Cada 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de los Derechos del Niño. Con esta fecha tenemos que indicar que los estudiantes del nivel primario de la institución educativa privada Hermanas Barcia Bonifati salieron a las calles en busca de sensibilizar a toda la población de Itagna con pancartas y carteles y frases alusivas a esta fecha. El mensaje es claro para todas las autoridades, para todos los padres de familia. Los niños tienen derecho, es nuestra obligación respetarlos y hacerlos cumplir. Ellos merecen un buen trato. Bueno, espero que haya llegado a los corazones de cada uno de ustedes y más que todo en esta fecha, pues darle la importancia de vida a nuestros niños que son nuestros seres más queridos y nuestro tesoro. Los estudiantes que participaron son del nivel primario, junto a sus maestras y de igual forma al coordinador del nivel primario. Quienes iniciaron su recorrido desde el frontis del local institucional, luego se dirigieron a la avenida Pinto, posteriormente a la avenida Corporación, para finalmente llegar hasta la plaza del Centro Poblado, Nuestra Señora de la Natividad. En este recorrido, los estudiantes del nivel primario del Colegio Privado Hermanas Barcia Bonifati mostraron con pancarta en mano los derechos principales que los adultos deben conocer con respecto a la niñez. Respeten nuestros derechos, respeten nuestros derechos, respeten nuestros derechos. Entre las pancartas se podía distinguir el derecho a la igualdad, el derecho a la protección especial, el derecho al nombre y a la nacionalidad, el derecho a la alimentación, vivienda y atención médica, el derecho a una buena educación, el derecho a la comprensión y al amor, de igual forma también el derecho a las actividades recreativas y a una educación gratuita, el derecho de ser los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia. Derecho a la educación, derecho a la identidad, derecho a la educación, el derecho a la igualdad sin distinción de raza, religión a nacionalidad, el derecho a expresarnos libremente. Asimismo también, los estudiantes mostraron en los carteles el derecho de ser protegidos contra el abandono y la explotación de trabajo, y finalmente el derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre otros pueblos y hermandad universal. Cabe indicar que esta actividad fue promovida por el coordinador del nivel primario de la institución educativa privada Hermanas Barcia Bonifati, licenciado Pablo Nicolás Espinosa Reynoso. Estamos recordando la proclamación de los derechos del niño, una fecha muy importante justamente para nuestros alumnos, el hecho de que sepan y comprendan que tienen derecho y que nadie puede venir a amellarlos y que esos derechos van a permitirles ser en el futuro hombres de bien, ciudadanos de bien. Ese es el objetivo principal de esta marcha. Finalmente, los estudiantes retornaron a su institución educativa mostrando las pancartas y los carteles que buscaban sensibilizar a la población de la ciudad de Tacna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!